buenas amigos de youtube bueno amigos de los clústeres en general bueno espero que vaya todo el mundo la cría a mí la verdad que no estoy como todos los años algún pichón citó ahí por ahí pero bueno a ver si vamos remontando un poquito pero bueno este vídeo vamos a dedicárselo a sergio de molde sabe vale que ha tenido la iniciativa de cómo sabe cómo está el país y como tenemos el falta de mascarillas ha lanzado un prototipo que ya y demás y os lo voy a enseñar vale mirar este es el prototipo que ha lanzado molde sabe lo veis vale súper sensible ya me lo he puesto yo y esto va de lujo vale esto va muy bien mascarilla puesta y va de lujo bueno esto que veis aquí es que esto lleva un filtro esto tú lo destapas de aquí hay con una mano si podemos bueno lo destapáis de ahí veis lleva su filtro vale se vuelve a poner vale esto va de lujo es súper sensible un material ya que viene de esa de de sanidad con su todo su tal cuál es la diferencia bueno pues que esto no es como esas que os cobran por ahí un pastón que se está enriqueciendo con las mascarillas de usar y tirar mirar qué sensible es esto esto va de lujo llega a cada no sé cuánto tiempo que tenga que enviarle el filtro se lo cambias vale ok y como sé que el amigo sergio sabe lo que hay y no va a haber ningún problema en que yo os diga lo siguiente vale estas mascarillas estoy viendo por ahí que las de papel usar y tirar las están vendiendo a cinco euros a ocho euros una historia bueno pues el señor sergio estas mascarillas las ha puesto en el mercado las está vendiendo a sobre me parece que vamos bueno no voy a decir el precio pero vamos es un precio súper súper especial vale ya lo digo ninguna exageración no sé no sé si a lo mejor no llega ni a tres euros vale pero bueno yo hablar con él y el que os diga precios y los filtros súper baratísimos baratísimos estamos hablando de céntimos por abajo vale mirar súper bien éstas las tengo aquí pues las he traído a mis padres le traigo a cada uno vale entonces lo veis ahí vale bien pues esta mascarillas habláis solamente el que quiera algo que quiera algo solamente que se meta en molde sabe vale a ver si tengo yo que tenía yo por aquí la hojita de molde sabe y así no tenéis que buscar y a ver a ver vamos a ver javi 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 estaba por aquí pero todo lo que tengo aquí porque la tenía por aquí de molde sabe que la tiene un montón de veces pero bueno vamos a ver voy a hacer una parada rápida vale pues seguimos la tenía metido dentro de la caja vale pues ahí tenéis molde sabe os podéis meter en la página de internet ahí tenéis ahí tenéis el correo tal ponéis os ponéis en contacto y lo que os haga falta de del amigo sergio vale no vais a tener ningún problema ni en envíos ni nada vale bueno pues ahí os lo dejo una pasada vale sinceramente una pasada de cuenta que esto lo desinfecta y con de esto de las manos con agua y lejía con jabón con alcohol lo desinfectas y a correr y a funcionar cada uno en la casa con una y a correr vale chavales venga espero que todos estéis bien si tenéis alguna duda o algún comentario por el canal o hay donde os dejado el teléfono de sergio o lo que queráis vale chavales venga pues un saludo a todos y espero que vayáis todos bien vale a ver si pasa esto pronto y nos podemos ver venga un saludo